La Luz Azul Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos. Mi nombre es Noemí Villalobos. Y yo soy Juan Trejo. Y bueno, como ya estamos acostumbrados en la dinámica dentro de este podcast, si recuerdan, el último episodio fue un caso sobre crimen o sobre true crime. Así que en esta ocasión vamos con un episodio un poco más paranormal. Y solamente queríamos decirles, antes de comenzar, que al final de este episodio tenemos un par de minutitos en los que hablamos un poco sobre el porqué de nuestra ausencia. Y además les tenemos una pequeña dinámica, por si gustan quedarse hasta el final del episodio a escucharnos un ratito. Pues, por allá nos escuchamos en cuanto termine el caso. Pero, para no hacer más larga esta introducción, vamos a comenzar de una vez. La parapsicología es el estudio de eventos inusuales que están asociados con la experiencia humana. La percepción extrasensorial, popularmente conocida también como sexto sentido. La interacción mente-materia o telequinesis y fenómenos sugestivos de supervivencia después de la muerte corporal. Son los tres principales eventos que estudia la parapsicología. A pesar de recibir críticas y rechazo por parte de los científicos más puristas, los parapsicólogos explican que no se dedican al análisis de cuestiones paranormales, sino de fenómenos inusuales. Hay cientos de organizaciones como la Parapsychological Association, que con ayuda de profesionales en diversas áreas de la ciencia emplean metodologías cuantitativas y cualitativas para tratar de comprender fenómenos paranormales. Sin embargo, existen muchos patrones anómalos que no tienen explicación alguna, y los científicos aún debaten sobre el origen de su naturaleza. Uno de los casos más populares cuando se habla de la parapsicología es el de la nombrada niña fantasma. Una jovencita nacida en Rumania que fue víctima de diversos eventos extraños durante gran parte de su vida. Y aquí, en la Luz Azul Podcast, les vamos a contar más detalles acerca del caso. Eleonor Sugun, o algunos otros dicen que su nombre verdadero era Leonor, nació en Talpa, Rumania, el 24 de mayo de 1913. Se dice que su infancia fue normal para una persona de bajos recursos, viviendo en aquella zona y en aquel país y en aquella época. Pues, Eleonor vivía con sus padres, nunca fue a la escuela, ni aprendió a leer ni a escribir, y básicamente dedicaba la mayor parte de su tiempo a ayudar a sus padres en las labores de agricultura y ganadería. Un buen día de febrero de 1925, cuando Eleonor tenía 12 años, se dirigía a casa de su abuela en el pueblo cercano de Buhay. En el camino, se encontró unas monedas tiradas en el suelo, mismas que recogió sin pensarlo, y aprovechó para comprarse unos caramelos que se comió ella sola mientras llegaba a casa de su abuela. Cuando llegó a la casa, sus primos descubrieron los restos del caramelo, digamos que alrededor de la boca de Eleonor, y además la envoltura del caramelo, también ahí en uno de los bolsillos de su vestido. Entonces, pues los primos le reclamaron el no compartir con ellos el caramelo o el dinero. La abuela, quien era conocida como una bruja bastante famosilla por el pueblo, se enteró de esto y le dijo a Eleonor que Dracu, que es como conocen en la zona al diablo, dejó ese dinero en el camino como una prueba, y que al recogerlo y quedárselo todo para ella misma, ya nunca iba a poder librarse de Dracu y de sus poderes malignos. Esa noche, la niña se quedó a dormir en casa de la anciana, puesto que ésta pensaba que regresar, digamos a altas horas de la madrugada, a casa de sus padres, la iba a ser una presa fácil para las fuerzas oscuras, y que darse al cuidado de una bruja, iba a servir como una medida de protección para la niña. A la mañana siguiente, la abuela comenzó a regañar por el hecho del día anterior a Eleonor, y esto pues digamos que la molestó mucho, ya había recibido su regaño, su reprimenda el día anterior, y pues a la mañana siguiente otra vez, escuchar el mismo discurso de que te quedaste el dinero, te comiste los dulces tú sola. Pues es que ya la había hartado, o sea, si ya le reclamaron los primos, y ya le dijo su abuela, pues ya. Sí, ¿para qué otra vez? Entonces, esto las llevó a ambas a discutir, digamos de una manera ya bastante elevada, empezaron a insultarse entre ellas, y pues a decirse varias cosas algo ofensivas entre la una o la otra. Fue entonces que unas piedras salidas de ninguna parte entraron súbitamente a la casa rompiendo todas las ventanas, mientras diversos objetos como cuadros, platos, cucharas o vasos flotaban alrededor del cuerpo de la niña. La abuela, completamente horrorizada por lo que sus ojos veían, la corrió de su casa y Eleonor volvió con sus padres. Ya cuando Eleonor regresó a la casa con sus papás, pues no sucedió nada fuera de lo normal, todo transcurrió como pues normalmente un día a día, pero al tercer día ya es cuando se dan cuenta de que empiezan estos fenómenos paranormales, y pues digamos que se describe que había objetos que flotaban alrededor de la casa, las puertas se abrían, se cerraban, y pues obviamente todo esto ocurría frente a los ojos de los inquilinos. Y también se dice que algunos de los utensilios pues cambiaban de lugar repentinamente. Entonces estos eran algunos de los sucesos o manifestaciones que los padres tuvieron que soportar. Ya, ya este, digamos que pues no se acostumbraron, pero como que ya estaban empezando a vivir estas pequeñas pues demostraciones o manifestaciones. Una noche cuando la familia estaba cenando, una piedra del río mojada entró chorreando pues por la ventana, y lo que pasó es que esta pequeña piedra se posicionó en medio de todos. Estando en el centro de la mesa, la piedra permaneció flotando por unos segundos y luego se cayó. El señor Sugun, que era padre de la niña Leonor, fue rápidamente a la casa de un sacerdote para pedirle pues algún consejo. Este le dijo que pusiera una cruz en esta piedra y que la arrojara al río. Obviamente pues era el consejo de un sacerdote por lo que Sugun lo hizo. Ya en la noche siguiente, otra vez cuando estaban cenando, la piedra con la cruz volvió a entrar por la ventana y fue lo mismo. Flotó, duró un ratito y se volvió a caer a la mesa. Totalmente horrorizados por todos estos sucesos que estaban viviendo, van y le piden consejo a la abuela. Y esta les dice que la llevarán con el padre Macaresu para que pudiera examinarla de cerca y pudiera ayudarle en estos problemas. Y obviamente pues digamos saber un poquito más de qué le estaba pasando. Entonces se dice que apenas Eleonor llegó a la capilla y fue recibida por el padre y un joven ayudante llamado Nicolai Ozafi, quienes deseaban entrevistarla en la capilla para saber qué es lo que estaba sucediendo. Apenas entraron a la habitación donde se llevaría a cabo esta conversación, una jarra llena de agua y un baúl comenzaron a flotar y cayeron al suelo cuando la niña se sentó en la silla. El padre Macaresu les informó a los padres que la niña tenía que quedarse ahí unos días. Esto pues más que nada con el fin o el propósito de analizar más a fondo el caso y pues validar si hubiera alguna posibilidad de que la niña fuera apta para un exorcismo. Porque pues como les decimos, era un caso que pues normalmente no se daba y esto pues tenía bastante quietos a los familiares de Eleonor. A la tarde siguiente, el mismo baúl que había flotado cuando la niña llegó comenzó a moverse de un lado a otro frente a Nicolai, el ayudante del sacerdote. Unos días más tarde, el padre intentó solicitar las aprobaciones necesarias para realizar el exorcismo a Eleonor, pero esta petición le fue rechazada y le indicaron que la pequeña debía ser enviada al monasterio en el pueblo de Goborei, donde tendría largas sesiones de oración y rezos que en teoría debían ayudarla. Pero esto último pues obviamente no sucedió. En el monasterio, los sucesos paranormales continuaron. Aquí se dice que las monjas en el monasterio y todo el personal que vivía ahí llegó a experimentar los mismos sucesos que ya nos relató hace unos minutos Noemí. Objetos que se movían, puertas que se abrían o se cerraban. Pero sí cabe resaltar un acontecimiento, digamos que fue la gota que derramó el vaso durante su estancia en el monasterio. Y este fue que en una ocasión intentaron un ritual en el que Eleonor se sentaba en medio de las monjas mientras éstas rezaban y pedían a Dios por la salud de la niña. A los pocos minutos de iniciado el ritual, todas las ventanas de la habitación estallaron en mil pedazos, por lo que las monjas, totalmente asustadas, enviaron de nuevo a su casa a la niña. Mientras Eleonor cambiaba de un lugar a otro, los rumores de sus poderes paranormales o incluso una posesión demoníaca fueron yendo también de un lugar a otro, hasta llegar a la prensa. Había diarios que hablaban acerca de una niña fantasma en un pequeño pueblo que atormentaba a propios extraños. Básicamente fue en esta época cuando se le empezó a acuñar ese apodo, ese sobrenombre de la niña fantasma. Por esta época, la medicina comenzaba a desarrollarse un poco y varios medios hablaban sobre cómo la pequeña era tratada por sacerdotes o religiosos y no por médicos en forma. Es entonces cuando esta presión social hizo a los Sugun entrar en razón y pues decidieron buscar ayuda en un asilo mental para adultos, donde la niña fue recibida rápidamente e intentarían ayudarla a como diera lugar. Toda la cobertura hizo que la noticia llegara a otros pueblos e incluso a otros países y llamó la atención de algunos investigadores psíquicos. Fritz Grunwald fue el primero en investigar el caso y viajó desde su natal Alemania hasta Talpa para entrevistarse con los testigos de lo que ya muchos llamaban un caso de actividad poltergeist. Fritz convenció a los padres de Leonor de liberarla de este asilo y así él pudiera llevársela a Alemania para investigar más a fondo el caso. Todo estaba preparado, pero por desgracia, Fritz murió en extrañas circunstancias mientras viajaba de regreso a Rumania, por lo que la investigación en Alemania obviamente quedó totalmente cancelada. Poco después de este suceso, el caso de Leonor fue retomado por una aristócrata austriaca, la condesa Zoe Walzico Serecki, que además sabía hablar un rumano bastante fluido y estaba bastante interesada en el mundo de lo paranormal y las investigaciones psíquicas. La condesa Zoe contactó con la familia Sugun y consiguió las aprobaciones para llevar consigo a la niña a Austria y realizar unas primeras investigaciones. Se cree que en esta primera visita no ocurrió nada extraño, pero Zoe estaba convencida de que la niña tenía algo bastante peculiar, por lo que volvieron a Rumania y tras pagarle una importante cantidad de dinero al señor Sugun consiguió hacerse de la custodia de la niña. O sea, básicamente la compró. Sí. El Leonor Sugun llegó a Austria el 29 de enero de 1926 y se instaló en la casa de la condesa Zoe. Apenas se instaló en el lugar, tanto la condesa como un grupo de especialistas investigadores psíquicos comenzaron a realizar muchas pruebas y tenían a la niña bajo observación para saber sus comportamientos y demás cosas acerca de todo lo que se relataba. Algunos investigadores suponían que, al separar a Eleonor de su ambiente familiar y doméstico, este fenómeno pararía, pero esto obviamente no sucedió. El primer incidente paranormal ocurrió apenas unos días de la mudanza a Viena, cuando una sirvienta reportó haber visto una cuchara de plata flotar por varios segundos y luego cayó al suelo. A pesar de que la sirvienta, pues digamos, estaba muy convencida de que esto había pasado, obviamente la condesa no le creyó, porque tenía sus dudas. Y este, pues era como, pues, yo no vi nada, yo no te puedo creer. Pero los deseos de la condesa Zoe se hicieron realidad. Y en los primeros meses documentó con detalle alrededor de 1.100 manifestaciones paranormales alrededor de la figura de Eleonor. Frascos con tinta que se movían por toda la casa, manchando los muebles, decoraciones y paredes. Los zapatos de los inquilinos aparecían llenos de agua. Los vestidos de Eleonor se deshilachaban rápidamente, aún siendo nuevos y de calidad. Sus juguetes se partían a la mitad sin que nadie los tocara. Sus libros también aparecían completamente destrozados. Por las noches se podían escuchar extraños sonidos de objetos que caían al suelo, pero cuando iban a revisar todo parecía estar en su lugar. También algunos objetos desaparecían sin dejar algún rastro. La documentación de la condesa demostraba que, además de estos objetos que se movían por toda la casa, existía otra categoría de las manifestaciones paranormales alrededor de Eleonor. Marcas de diversas formas, colores y tamaños, aparecían por todo su cuerpo. La niña había comenzado a experimentar estigmas. Sobre esto, la condesa relata en su bitácora un episodio por de más interesante. Un ejemplo de la manifestación de estigmas ocurrió ayer por la mañana en mi presencia. Poco después de que había entrado en la sala, observé una marca que estaba apareciendo en el brazo de la muchacha. Mientras lo observaba, se convirtió en una serie de verdugones de color rojo, además de marcas hinchadas que quedan en la carne debido a un golpe o una presión que perfectamente podría haber sido causada por un látigo o un bastón. Estoy convencida de que ni la chica ni nadie pudo haber infringido cualquier golpe. A los pocos minutos, las marcas habían desaparecido. Unos minutos más tarde, mientras yo estaba ayudando a Eleonor a cerrar un reloj, vi como unas ronchas similares le comenzaron a aparecer en el otro brazo, además de la parte posterior de su cuello. Nadie más que yo estaba a su lado en ese momento, y sus dos manos estaban totalmente ocupadas en el reloj. Cuando los estigmas comenzaron, fue la primera vez que la Condesa Zoe escuchó de voz de la propia Eleonor el nombre del demonio Dracu. Este nombre nos hace recordar inmediatamente la novela Drácula de Bram Stoker. Digamos que si al día de hoy aparece alguna chica o alguna niña hablando de algún vampiro que la ha mordido, podemos pensar que más bien se ha obsesionado con las imágenes románticas o eróticas de los vampiros que se han popularizado en novelas, en cine o en televisión. Pero pues obviamente estamos hablando de 1926, y en esta época, Drácula aún no se había vuelto el fenómeno popular y cultural que iba a convertirse en unos años después, y que hasta nuestros días, hasta nuestra fecha, sigue siendo. Lo que sí compartía el Drácula de Eleonor con el mítico vampiro de la ficción es que quería morder a una jovencita, y pues Drácula escogió a la famosa niña fantasma como su única víctima. Estos son algunos de los incidentes que la Condesa Zoe fue enlistando en su bitácora, rasguños en muebles, juguetes y otros objetos cayendo de la nada, objetos moviéndose, incluso muebles pesados, objetos que desaparecían, incluso por semanas, y luego aparecían, voces extrañas saliendo de las paredes, mordidas, rasguños, golpes y quemaduras en la piel de la niña. Las sesiones de investigación se llevaban a cabo en un prestigioso laboratorio, y consistían básicamente en poner a Eleonor a realizar distintas actividades, la mayor parte del tiempo, a jugar o a, digamos, a hacer sus actividades normales de una niña, mientras era cuidadosamente observada por la Condesa y otros científicos especializados. En una ocasión, Eleonor estaba jugando con una muñeca y repentinamente tomó una libreta y un lápiz por primera vez en su vida, porque, si recuerdan, como les contamos al principio del episodio, Eleonor era analfabeta, nunca fue a la escuela. Pero pues esta vez agarró un lápiz y una hoja y comenzó a escribir varias frases. Luego, se la pasó a la Condesa y siguió jugando. La Condesa Zoe la leyó y le preguntó a la secretaria del laboratorio si de casualidad había perdido recientemente unas llaves, a lo que la secretaria contestó afirmativamente. Entonces, las encontrará en el bolsillo de su abrigo de color café, en el guardarropa de su casa, leyó la Condesa. Días más tarde, la secretaria confirmó a la Condesa que había encontrado las llaves exactamente donde le había indicado, donde la nota de Eleonor decía. La Condesa invitó en una ocasión a Harry Price a pasar unos días en su casa en Viena. Harry Price fue un investigador y autor psíquico británico muy famoso por aquella época, que ganó mucha fama al involucrarse, digamos, de una manera muy activa en fenómenos paranormales y sobre todo por encargarse de desenmascarar espiritistas que solamente intentaban o lograban robar a la gente. Pero cuando vio a Eleonor y lo que le ocurría, quedó tan impresionado que invitó a la niña y a la Condesa a visitar su Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica en Londres. El viaje lo realizaron en septiembre de 1926 y los incidentes fueron presenciados por varios científicos y periodistas de renombre. Uno de los puntos para tener en cuenta es que Price observó que el pulso de Eleonor pasaba de 75 a 95 latidos por minuto después de que se presentaba cada incidente poltergeist. Lo cual, pues, digamos, si lo pensamos ahora, es como que igual si la niña estaba experimentando esos incidentes paranormales de alguna manera, pues su pulso se aceleraba quizá por el nerviosismo. Pero, pues, ese es un punto a tener en cuenta más que nada porque en la mayoría de las ocasiones la niña se veía bastante tranquila mientras objetos flotaban a su alrededor. Entonces, sí era un poco raro que su pulso se acelerara cuando todas estas cosas pasaban. Cuando Price entró en el caso, obviamente, este se volvió más popular ya que, pues, Harry Price tenía una reputación y, pues, de pronto aparecieron cientos de críticos, incluso algunos que aseguraban haber visto a la condesa infrigir golpes y rasguños sobre el cuerpo de la niña, indicando que, obviamente, el caso de la niña fantasma era todo un fraude, se tenía muy bien calculado y esto, obviamente, era más que nada para beneficio de la condesa. Pero esto cambiaría un poco con uno de los descubrimientos más interesantes que Harry Price y su grupo de investigadores encontraron, aquel en el que examinaron una extraña mordedura que apareció en el antebrazo de Eleonor. Los análisis concluyeron que la mordedura no coincidía con los dientes de Eleonor o con la condesa Zoe. Luego, en el análisis de la saliva, encontraron la presencia de la bacteria estafilococo dorado que está pues está relacionada con una larga cantidad de infecciones en el ser humano. Sin embargo, a Eleonor no parecía para nada afectarle esta bacteria ni mucho menos se veía enferma. Esta y otras pruebas variadas fueron realizadas, documentadas e investigadas por el Laboratorio Nacional de la Investigación Psíquica y a pesar de que Harry Price confesó que su intención inicial era pues más que nada desenmascarar toda esta farsa, nunca se encontró con algún truco o fraude de los fenómenos parapsicológicos que rodeaban la figura de Eleonor. El reporte final de la NLPR decía lo siguiente, lo que ha estado pasando a Eleonor Sugun es aparentemente esto, primeramente rechazamos la idea de un fraude, pues los raros estigmas son reales y hemos sido testigos de ello. Durante su infancia más temprana cuando el llamado fenómeno Poltergeist comenzó a manifestarse, los campesinos lo trataron simplemente como Draco o el diablo, provocando que el subconsciente de la niña se obsesionara con la idea de flagelaciones, mordidas, rasguños, etc., infringidos por las manos o dientes de Draco. Si existiera la posibilidad de remover el complejo Draco, seguramente la niña no presentaría las marcas estigmáticas. Ahora, a pesar de haber descubierto la causa de los estigmas, tenemos que confesar que no pudimos revelar el misterio de sus poderes telequinéticos, solamente pudimos probar y podemos asegurar que efectivamente suceda. Otro de los apuntes que el propio Harry Price hizo sobre el caso tenía que ver un poco más con la personalidad de Leonor, pues el investigador aseguraba que la niña tenía ciertas actitudes aniñadas, es decir, que no concordaban con su edad. Él argumentaba que jugaba con muñecas y otros accesorios diseñados para niños de menor edad. Además, Leonor parecía tener un cariño muy especial por la condesa Zoe, así que esto llevó a Harry Price a, digamos, a idear una teoría en la que básicamente nos habla de que Leonor nunca recibió el amor y atención que necesitaba, incluso se atrevió a mencionar en una ocasión que quizá la niña había sido violada y esto había causado un trauma tan grande que solamente pudo disfrazar con sus poderes extraordinarios. Esto, pues, realmente nunca se comprobó, nunca se obtuvo, digamos, una confesión de la misma Leonor o de sus padres, pero sí fue algo que hizo mucho eco en los periódicos y en distintos periodistas que hablaban sobre el tema, ya que, como nos comentó hace un ratito Noemi, pues, muchos de ellos básicamente intentaban desprestigiar y tirar por la borda este caso que, pues, querían que a fuerza fuera un fraude, aunque, por lo que el propio Harry Price dijo, pues, realmente nunca lo fue. A lo mejor no era algo paranormal, pero sí era algo extremadamente extraordinario. Se dice que todos estos fenómenos disminuyeron después de que Leonor alcanzara la pubertad y comenzara a menstruar y desaparecieron por completo poco tiempo después. Una vez que todo el circo terminó, la condesa Zoe le pagó clases de peluquería para que pudiera proveer algo de dinero. Más tarde, Leonor regresaría a su natal Rumania, se casó y vivió una vida bastante normal. Y aunque fue como invitada a varios eventos sobre parapsicología, nunca hubo recurrencia de los fenómenos. Eleonor murió en Rumania en 1998 a la edad de 85 años. Murió bastante grande y pues sí, los poderes básicamente se manifestaron durante digamos una parte, ahora sí que si lo comparamos con la edad total que vivió, pues, una pequeña parte de su vida. a lo mejor y mientras estuvo digamos en ese en ese periodo de tiempo yo creo que a lo mejor hasta ni se acordaba ya después. Sí, y fíjate que a mí sí se me hace algo raro que los poderes desaparecieran justo con su primer periodo. Es como si, no sé, como que yo sí le doy mucho valor a lo que dijo Harry Price de que no recibía el amor necesario, la atención que necesitaba y con y con la Condesa Zoe básicamente era una niña pues de dinero, de categoría y bastante mimada, le daban todo lo que quería y todas las atenciones. De una u otra manera siempre la tuvo mimada y siempre le dio la atención. Entonces digamos que cuando pasó como toda esa etapa de su niñez fue cuando desaparecieron estas manifestaciones extraordinarias y pues básicamente se acabó el fenómeno poltergeist entre comillas. Se acabó el chiste. Pero bueno, le pagó clases de peluquería y todo. Sí, 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 o sea, como dices ya sea por dinero o por fama pues hasta cierto punto la apoyó que pues ella viniendo de una familia pobre y este pues como era la vida yo siento que es pues relativamente muy parecida a como en México que personas ahorita de 60 años 70 años no tuvieron la oportunidad de tener la vida pues que tiene uno este poder ir a la escuela disfrutar tu niñez ellos no lo tuvieron entonces pues sí o sea se entiende mucho esa parte de que pues sus papás se dedicaban a trabajar porque pues tenían que sacar para comer. pues sí sí es bastante interesante y peculiar este caso y más porque sí se tuvo digamos mucha documentación sobre sobre él y pues muchos detalles sobre todo después de que Harry Price entró porque como les comentamos Price siempre estuvo muy involucrado con varios casos de estos y él como tenía toda una asociación de investigación para esto pues sí tenía digamos muy bien estructurados sus documentos y sus investigaciones sobre los casos pero pues se dio cuenta de que pasaban no sabía cómo pero pasaban entonces ya pues ahora sí ya cerrando este caso la condesa Zoe siguió muy involucrada dentro de estos temas de ciencia fenómenos paranormales e incluso llegó a publicar un libro de 141 páginas con toda la documentación acerca del caso de Leonor además realizó una película con varios clips de las sesiones de la niña en donde se podían ver objetos flotando y las heridas apareciendo de la nada en la piel la condesa fue muy selectiva con el público que vio su película todos los espectadores eran científicos relacionados con los temas y ninguno podía verla sin antes digamos haber escuchado un discurso de introducción por parte de Zoe ya la condesa murió el 26 de noviembre de 1978 en Viena a la edad de 81 años sí hasta eso pues también Zoe hasta el final de sus días toda esta época que hizo digamos un poco de campaña en el en el caso de Leonor pues siempre fue muy respetuosa con su visión de investigarlo más por un lado científico esto de que antes de mostrar la película daba una introducción era más que nada para que toda la gente dejara digamos sus prejuicios los pocos que iban a ver su película su documental dejaran todos los prejuicios no pensaran en esto como una farsa o como algo espiritista o algo así sino que ella quería dejar bien en claro que era simplemente un estudio de fenómenos parapsicológicos que pues ese término digamos se acuñó un poco después pero pues básicamente ese es el término que se usa para estas cosas que la ciencia sabe que suceden pero no les puede dar una explicación pues digamos al 100% y pues bueno este fue todo el caso de Leonor Sugun un caso que pues a lo mejor no da tanto miedo como otros que hemos tratado pero creo yo que si sorprende y que si es un poquito interesante que se tenga bien documentada sobre todos estos fenómenos extraordinarios mover cosas y todo esto o sea no sé es interesante yo creo que algunos bueno personalmente a mí me vino a la cabeza la película de Carrie no sé si a ustedes también pero sí me recordó mucho a ella de que ella pues tenía bueno pues sí telequinesis ya ven todo se relacionó un poco porque pues la mamá es muy religiosa y aquí digamos que con Leonor era la abuela aunque era bruja pero bueno estaba algo contrastado eso entonces pues no sé si ustedes hayan pensado lo mismo yo sí sí cuando platicamos un poco sobre este caso si dijimos que a lo mejor Stephen King leyó esta historia en algún artículo quién sabe esto o alguna otra historia aunque cuando estábamos narrando todo esto yo me estaba acordando mucho de Matilda también es una buena película sobre telequinesis y bueno pues díganos ustedes qué piensan sobre este caso creen que fue una maldición de Dracu de este demonio ya que Eleonor no compartió los dulces o el dinero con sus primos o simplemente fue todo esto de el trauma la falta de atención que desarrollaron estos poderes y bueno pues ahora sí ya se ha acabado el episodio vamos a pasar un poco con este este momento final que les que les prometimos al principio y pues bueno vamos a empezar hablando un poco sobre nuestra ausencia de un poquito más de un mes si no si fue más de un mes en cinco semanas realmente como lo publicamos en facebook y en algunas historias en instagram la razón principal fue que Noemi se enfermó digamos pues no de gravedad pero si una enfermedad o sea una infección una tos que no la dejaba hablar mucho muy seguido quieres hablar un poco de ello Noemi si si digo pues fue un tema muy personal nosotros les compartimos que pues por eso no no estuvimos tan activos y también ustedes lo notaron porque pues ya no subíamos este pues algún meme que a veces acostumbramos o no sé algunas pues preguntas ya sean las historias de instagram y es que si como dice Juan a principios de enero me empecé a sentir muy mal tuve mucha tos la tos es pues bastante fuerte entonces ya llegó un punto en el que pues yo ya no podía respirar bien y cuando fui al doctor pues era bronquitis y tenía las amigdalas muy inflamadas entonces pues si o sea si me escuchaban hablar pues no me escuchaban hablar bien pero lo que más me afectaba era la tos entonces todavía la semana pasada apenas como que ya me estaba empezando a estabilizar pero este no no este sigo con mismos problemas entonces pues ya es un caso pues serio porque pues una no quiero volver a recaer en otra bronquitis porque sé que no sería bronquitis sería una neumonía este y si es pues bastante pues alarmante el caso entonces entonces esta vez pues ya es bastante tiempo nosotros estamos conscientes de que pues es mucha la ausencia muchas personas nos han preguntado algunos mensajes los hemos contestado otros no es una disculpa a esas personas que pues no les hemos podido contestar el mensaje no es mala onda ni nada sino este pues pues ya saben o sea son compromisos que uno tiene de su vida personal y privada y pues sí o sea el caso está serio y este pues no sabemos ahorita esperamos seguir con el mismo ritmo pero pues si no este algunos episodios a lo mejor nada más los van a escuchar con la voz de Juan entonces pues nada más sean pacientes en eso y pues sería todo digo les comparto que pues sí o sea sí hay mejoría de a principios de enero hasta ahorita pero yo sigo con yo sigo estando enferma sí de hecho si escuchan ahorita un poquito su voz pues sí se escucha un poquito más ronca que lo de costumbre y pues es por este mismo problema así que pues ahí les encargo que valoren mucho el esfuerzo que está haciendo Noemi ahí denle un aplauso interno ahí en su casa porque pues realmente sí está sí está malita y pues está haciendo el esfuerzo simplemente porque llevábamos ya mucho sin grabar y también porque muchos de ustedes nos han estado pidiendo episodio y sabemos que que hay ya varios de ustedes de hecho el último episodio el de los Friedman es oficialmente el episodio con más reproducciones y que más personitas han escuchado o sea no sé fue algo fue como un algo inesperado porque aunque nos gusta mucho el caso como que no sentíamos que fuera a tener tanta repercusión como la tuvo o sea igual no son millones de reproducciones pero sí es el episodio que más reproducciones tienen así que pues por eso Noemí está aquí haciendo el esfuerzo de grabar aunque no pueda mucho me estoy tomando mi tecito sí entonces de todos modos ya todos los remedios de abuelita habido si por ahora ya me los tomé y sigo igual entonces pues vamos a ver a ver qué pasa así que pues manden su buena vibra para que Noemí se se recupere pronto y pues sí podamos volver al ritmo normal aunque pues sí como se los acaba de comentar Noemí si vemos que igual batalla ella un poco pues voy a tratar yo de hacer algunas cosas yo solo solamente para no tener el podcast tan abandonado como lo tuvimos este mes aunque yo sé que muchos ustedes muchos de ustedes escuchan el podcast solamente por Noemí ya sé eso no se preocupen no me siento no me ofendo pero bueno ahí vamos a tratar de ver cómo gestionamos eso y pues es más que nada esperar que Noemí se recupera al 100 para pues dejando de lado el podcast pues para que ella esté bien realmente creo yo que todos queremos que ella esté bien yo el primero y bueno también como les dijimos al principio del episodio les tenemos una pequeña dinámica a los que se quedan a escuchar hasta el final el episodio la semana que viene se cumple oficialmente un año de que iniciamos este proyecto así que pues queríamos hacer algo un poquito especial si es que se puede ¿verdad? sí entonces queremos hacer un episodio especial en el que nosotros narremos algunas de sus experiencias paranormales que tengan ustedes nuestros seguidores y las personas que nos escuchan si recuerdan ya tenemos un episodio en el que nosotros contamos nuestras experiencias paranormales y algunas personas ya nos habían pedido en en instagram o en algunos comentarios que estaría padre que algunos de ustedes nos contarán sus experiencias digamos que por el momento no tenemos ahora sí que mucha tecnología o mucho equipo para hacer digamos una llamada con ustedes y y poder contar estas experiencias así en vivo digamos de alguna manera pero si queremos tratar les proponemos esto que ustedes nos manden ya sea al instagram de la luz azul podcast en un mensaje o a la página de facebook en un mensaje también en un inbox que nos cuenten alguna experiencia paranormal que hayan tenido y pues nosotros las estaremos narrando en este episodio especial que haremos por el primer aniversario del podcast ahora sí que si llega una cantidad considerable de historias haremos este episodio si vemos que solamente llegan muy pocas pues quizá las mencionemos en algún otro episodio o en el episodio de la semana que viene en el normal pero pues no haremos un episodio total sobre sobre esto es ahora sí que depende de ustedes si envían varias historias y varios de ustedes nos envían sus historias y experiencias paranormales pues haremos este episodio especial narrándolas con la voz de Noemí si puede si puedo y con mi voz entonces pues esperamos ahí sus mensajes en el Instagram o en Facebook esperemos que les interese esta pues esta pequeña dinámica nada más por hacer algo un poquito especial por el primer aniversario un año que a lo mejor pues hemos tenido algunas bajas pero sobre todo hemos tenido muchas altas muchos mensajes de buen apoyo muchos episodios que les han gustado mucho así que pues sí ya saben si desean participar en esta dinámica pues mándenos ahí su su experiencia y pues nosotros las estaremos narrando en este episodio especial en caso de que se dé y bueno finalmente vamos a proceder con la clásica aunque también un poco olvidada sección de saludos antes de comenzar con la sección de saludos sí quiero mencionar que dejamos varios episodios sin hacerlo también un poco por la dinámica del episodio y por las fechas y así entonces intentamos recopilar los saludos lo mejor que pudimos pero quizás se nos pasó alguno siempre recuerden que no es por mala onda no es nada personal si se nos pasó su saludo por favor mándenos otro mensaje y seguro en el próximo episodio salen no son tantos pero a veces si se nos pierden entre los que ya saludamos entre los que no entonces pues sí no se lo tomen a mal pero si no sale su su saludo mándenos ahí otro mensaje y seguro para el próximo sale entonces vamos a comenzar con nuestros saluditos de esta semana y este mes bueno el primero es este con dedicatoria especial es para Mons Licea y este pues un saludo Mons y esperamos que tu cumpleaños te la pases pues bien padre te la pases este muy chido te deseamos que tengas pues el cumpleaños con tus seres queridos que pues nos dice que va a ser este 15 de febrero que es el día que se va a publicar este episodio quizá no es hoy pero sí el día que se va a publicar entonces pues un abrazo bien fuerte y más que nada porque ella sí tiene tiempo que nos sigue siguiendo entonces bueno o sea es este de las pues seguidoras más antiguas que tenemos nos dejó el mensaje por Instagram entonces pues muchas gracias Mons por el mensaje y te mandamos un gran saludo y pues un abrazo de feliz cumpleaños un fuerte abrazo y muchas gracias por seguirnos y este los siguientes son este de varios comentarios que nos dejaron en YouTube el primero es para Aerei Harvey el otro va para Alejandro García Galván el otro para Gabriela Jiménez el otro va para Biduciño él es de Paraguay te mandamos un saludo hasta allá y el otro es para María Ruiz ella nos dejó el comentario en YouTube y ella es de Madrid también para Alex Ramírez que es de Jaltiplan Morelos Veracruz un saludo hasta allá y el el último sería para Brian Rodríguez bueno de los comentarios que nos han dejado en YouTube si no me equivoco Brian Rodríguez es mi primo así que un saludo y muchas gracias por escucharnos ahora vamos a pasar con algunos de los saluditos para las personas que nos escribieron en Instagram en este tiempo el primero de ellos es para Diego 97 2204 que él es de Tijuana muchas gracias por escucharnos y te mandamos un saludo el otro saludo va para Silvio Trebol él es de la Ciudad de México creo que él también ya tiene algo de tiempo escribiéndonos y él nos mandó ahora sí que unos mensajes de apoyo para Noemi cuando publicamos que estaba algo enfermita y sí nos mandó como que buena vibra para que se recuperara y pues también nos preguntaba un poco por el podcast porque nos dice que ya se extraña así que pues muchas gracias Silvio por estar siempre ahí y escucharnos y pues te mandamos un saludo hasta la Ciudad de México otro saludo es para Estefanía Saga y también otro saludito para Ignacio Virgen él también nos mandó algunos saludos de buena vibra para Noemi y pues también nos estuvo ahí preguntando para cuando el nuevo episodio incluso creo que él me recomendó ahí en el mensaje de Instagram una película argentina no recuerdo ahorita el nombre pero pero sí sí lo tengo en cuenta y sí la sí estamos buscando verla porque es también sobre un caso pues ahora sí que basado en un hecho real pues y pues sí siempre ya saben que ese tipo de cosas no sirve para contenido para el podcast así que pues Ignacio muchas gracias por todo por escucharnos por tus mensajes y pues te mandamos un gran abrazo los siguientes son de mensajes que nos han llegado al inbox de la página de Facebook es para Fernando a Esqueda él es de Monterrey Nuevo León te mandamos un gran saludo hasta allá él fue el que nos comentó que fue nuestro suscriptor número 200 entonces pues un saludo Fernando Gabriel García también el siguiente es para Cindy ella pues dejó buenos deseos para mí entonces te agradece mucho Cindy muchas gracias el otro va para Román Luna él nos dejó un mensaje que se me hizo muy gracioso dice que estaba él escuchando el podcast y le gustó entonces junto con un amigo empezaron a escucharlos y este pues ya saben ustedes que tenemos bastantes bueno tenemos muchas muletillas y dice que junto con su amigo fue así como shot por muletilla y creo que se acabaron dos botellas o una botella entonces digo fue este bastante gracioso sí ustedes también hagan la luz azul challenge ándale junten en una fiesta y cada que digamos una muletilla tomen un shot y van a ver que es una muy buena fiesta entonces Román pues espero que no te hayas emborrachado tanto y te mandamos un gran abrazo el otro va para José Ángel LML él nos dejó un mensaje de pues de Facebook en Facebook perdón y este pues ya nos comentó acerca de del caso del episodio que estuvo escuchando de la mano peluda entonces pues José Ángel un saludo y pues muchas gracias por pues por el mensaje que nos dejaste también Alejandro Luis González González bueno el otro va para José Luis Vite el otro no lo puedo pronunciar bien y él es de Tepozotlán México entonces un un gran saludo José Luis y bueno también rápidamente les vamos a mandar un saludito a las personas que en la publicación de Facebook sobre el anuncio de que Noemí estaba estaba algo enferma y pues nos desearon bueno más bien le desearon a ella una pronta recuperación así pues para no dejarlo y porque realmente sus comentarios nos motivan mucho y los agradecemos muchísimo pues los vamos a comentar así rápido uno de ellos es Yerco Sebastián Salas Acevedo Pati Rodríguez que es mi mamá un saludo Amaya Sojata que pues ella es ahora sí que nuestra primera seguidora internacional ella es española y vive en Irlanda ya le habíamos mandado un saludo pero pues también le deseo pronto recuperación a Noemí así que muchas gracias a Yolanda Valard Guindo Aurelio Ortega Alejandro Luis González González Carlos Abijair Eli Alba May Montes José Med Alan Hinojos de Los Pascualos un podcast que ya les hemos recomendado un buen de veces y vayan a escucharlo también muchas gracias Alan Atena Loria Denis Gómez Diana Tinajera que pues es una amiga personal de Noemí Narda M Rojas Elena Oliveira que ella nos escucha desde Brasil muchas gracias y a Tamlin Rten que también nos bueno le deseo a Noemí una pronta recuperación y bueno pues ya por último así nada más rápidamente porque ya nos alargamos mucho en esto también yo quería mandarle un par de saludos a dos personas que en diciembre cuando estuve haciendo algunos comentarios en Instagram sobre que se me hacía muy padre que había cada vez más gente haciendo podcast y que me gustaban mucho los podcast y que si ustedes tienen un podcast no más bien me lo pasen o nos lo pasen y les aseguro que los vamos a escuchar hubo un par de personitas que me comentaron que pues ahora sí que inspirándose un poco en nosotros a lo mejor no somos la única inspiración pero pues sí nos comentaron que sirvió un poco nuestro podcast para que ellos decidieran empezar uno y pues estas personas si no me equivoco es Denis Gómez y también el otro chico no tengo el nombre así a la mano pero sé que se llama Jesús y que es de Guadalajara él también me comentó que que iba a empezar un podcast o que estaba pensando en empezar un podcast así que Denis y Jesús pues muchas gracias por por tomarnos de inspiración que padre que el poco mucho trabajo que hemos hecho a lo largo de este casi un año les ha gustado y pues en serio en serio si hacen su proyecto pasenmelo pasenmelo ahí a las a las redes sociales de la luz azul podcast y seguro que les vamos a dar una escuchada no no es ni por compromiso ni nada queremos escucharlos y si otros de ustedes hacen algún proyecto de verdad de verdad compartanlo y nosotros le vamos a echar ahí una ojeada y pues bueno ya ahora sí después de todo este esta gran extensión pues vamos a dejarlo por ahí no olviden la dinámica que les hemos propuesto si quieren mandarnos sus historias paranormales ahí está el facebook de la luz azul el instagram de la luz azul ahí pueden mandarnos sus mensajes con sus historias bueno y si alguno de ustedes usa todavía correo electrónico pues también pueden mandarlas a podcast.laluzazul arroba gmail.com que pues es la cuenta de correo electrónico del podcast pero pues sí yo creo que es más fácil el facebook o el instagram ahí mándennos sus historias y si se juntan varias para un episodio aunque sea cortito pues vamos a hacer ese episodio especial por el primer aniversario del podcast y ahora sí muchísimas gracias a todos todos sus comentarios de apoyo todos sus comentarios pues también como feedback sobre qué podemos mejorar y todos todos los comentarios realmente son muy muy bien recibidos de nuestra parte así que síganos mandando más comentarios y pues ahí nomás para dejarlos un poco picados estamos preparando un par de cositas extras un par de ideas que esperemos que se concreten para este año pero sí queremos ahora sí que dedicarle un poquito más de tiempo en la medida de lo que sea posible al proyecto y pues queremos que este 2020 sea muy bueno para para la luz azul así que pues nuevamente reitero mis agradecimientos a todos ustedes y ya saben nos escuchamos esperemos si todo sale bien la próxima semana con un caso de true crime y pues quizá uno con sus relatos paranormales depende de ustedes muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio bye un shot por moletilla piénsenlo qué chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video